Aquí os dejo el vídeo de la Masterclass de Torrembarra, de esta visita tan importante también para darnos cuenta de lo que está pasando con el abandono y bueno, todo mi apoyo José María, muchísimas gracias por haberme llevado ahí, espero verte pronto, pido disculpas porque el vídeo tiene un sonido un poquito malo, había mucho sonido de ambiente, muchos ladridos, bueno, hemos tenido que apañarlo un poquito subiendo el volumen, pido disculpas si se oye un poquito mal, pero lo importante es el contenido y nada, gracias a José por dejarnos el drone y espero que os guste el vídeo, compartidlo, darle a like, darle a like deja tu comentario y empezamos dentro vídeo Nos vamos de viaje, aquí estamos con el Tito Alberto, vamos para adelante A Torrembarra, vamos Con José María, José María Grande, para ayudar a muchos perritos, a ver si la gente entiende la mente del carro bien, vámonos Mascarilla vamos a poner Academy, la camiseta vamos a poner Academy, lleva cortito Alberto ¿Quién va a ser él? El dueño de Thor, el dueño de Thor, que nos cambió la vida Aquí, aquí arriba vamos a poner el caso de Thor, oye, nos vemos, vamos, a dormir Ya llegamos Torrembarra, ya estamos aquí, venga, vamos, vamos a poner yo, vamos A la protectora, estamos llegando a la protectora Torrembarra, aquí con el maestro José María José María, vamos para adentro, que verás que bonito, ¡Uy cuantos perritos aquí! ¡Uy cuantos perritos! ¡Uy cuantos perritos! ¡Uy cuantos perritos! ¡Hugua ! ¡Muy cuantos perritos! ¡Me cuantos perritos! Y José María, ¿dónde te los encuentras, estos cerdos? Nos llaman en el campo. ¿Abandonados? Claro, nos llama el Soprona, nos dice ahí un cerdo azul y vamos a recogernos. Acá es que cero, es que cero, es importante, y ya sabe, mantiene la respuesta, está muchísimo de oro, hasta sabiendo que creo que es una enfermedad. Pero esto que anima, es, hay mezclas que algunos... ¡Cerdadín! Ya se han mezclado. ¡Cerdadín! ¡Cerdadín! Mira, mira que chula. Bajan la calidad de la sangre del autóctono. Era famosa. Aquí también, ¿qué quieres? ¿Qué te toques aquí? Muy bien, muy bien. La tontería humana, ¿quiere un burrito? ¿Quiere un caballito? ¿Quiere un perrito? ¿Para qué está José María que los tiene aquí? Y yo ya sabe dónde acabarán. Tienes una miradora al lado. ¡Hola! Hola, ¿eh? ¡Hola, Grigualdo! ¿Qué quieres saber competir? ¿Qué quieres saber competir? ¿O qué no? No, no te voy. No voy a competir con ti. No te voy a nadie. Es que te rafas. No te voy a competir con ti. 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 San José María, que están todos en la calle, en el campo, ¿verdad? Sí, claro, esto viene de la calle. Bueno, ¿no hay casos particulares o algunos? Sí, desde el jardín, que dicen, antes de abrirles te llaman, pues si no le abrían la puerta. Pero le hacen de claro, ¿eh? Y otros que nos llaman, que tronan, de que ya han detectado unos que, como son, están como medio adiestrados, por resultar que se acerquen a las casas, llevan unos colmillos así, que nos faltan miedo. Entonces nos avisan y nos vamos a ver. Hay más de 40 cerdos. Impresionante. ¿Y este caballo, de dónde aparece? Del campo. Todo está en el campo. Y el burro. Y este otro caballo también. Esta vez está un gris. Yo de los patos que me lo estoy mostrando. Increíble la situación de los animales. 18 años. 16. Sí, se puede ver en ambos los puertos. Este tiene mucho miedo. Yo no sé que lo he montado. Yo creo que lo... Mira, y este pueblo de la oreja, es verdad, le habrá mordido. Sí, alguno pedía entre ellos. Bueno, si arregla la cosa, ya sabes. Sí, pero no hay que leer. En su momento las hubo, ya marcaron la jerarquía y ya está. Y en lo que hay por eso, la manada del pión. Aquí con la tartuaria, los profesionales salvadores de animales. Quiero dar quien quiera tener un perro, es llamar medidor en la clase. Evidentemente, aparte de esto, es entender la correa. Entender lo que nosotros transmitimos al animal. Entender cómo es ese genotipo de ese individuo. Porque además, estamos equivocados. El Border Collie es así. El Pitbull es así. El Doberman se vuelve loco. El Rollback es el perro del demonio. El Caniche es el mejor. El labrador es el mejor. Cuántos labradores me he encontrado súper, súper dominantes. Por eso, esa simbiosis del perro de un genotipo con el genotipo del humano, creamos ese carácter, esa performance de ese individuo en particular. Por eso, los niños son los mejores líderes de la manada. Porque este niño coge al perro, este niño coge a un perro y se lo lleva. Y coge y dice, ¡vámonos! Y se lo lleva. Y el perro dice, este tiene carisma, este tiene iniciativa. El adulto, ¿qué hace? A ver si camina. No camina. Ay, no camina, ¿qué hago? Yo hago esas correas gordas, redondas, coger la correa, hacerse un burrullo. Es que la técnica, la correa requiere una técnica. Que hay que aprenderla. No hay que ahogar al perro. Yo utilizo una cintita, una persiana, le hago un nudito y hay que saber hacer la palanca. Hay que saber transmitir al perro que te estoy llevando. José María, ¿y alguno de estos perros tiene salida? ¿Cuánto saques al mes? Menos los que entran, con lo cual siempre va aumentando el número de animales en el refugio. O sea, no hay 10, hay siempre el superávit. Siempre hay más que quedan de los que salen. Y casi todo el perro de presa también, ¿verdad? Es que eso no tiene salida. Los perros de presa no tienen salida. No los quiere nadie, ¿no? No. Es más animal el que los quiera. Porque el perfil de persona que quiere ese tipo de animales... Pelea. Claro, entonces somos muy estrictos. Sí que hay algunos magníquios que les gustan, pero en general el perfil no es el que nosotros queremos. Una cosa muy importante, ¿por qué no nos abran ahora? Porque nosotros estamos en nuestra hora. No estamos interactuando con los perros. Por eso es muy importante que la gente que trabaja aquí no interactúe tanto con los perros. No estar siempre comidas, alegándolo, porque si no los perros entran en excitación y eso crea un desastre. Y al final queda, al final, mucha ansiedad. Y ansiedad no hay felicidad. Vamos. Visita Borja va viendo aquí cada una de las jaulas, comprobando. Si te cae el corazón, lo muy importante es no sentir lástima para no transmitir al perro inseguridad. Así se comportará más tranquilo. No tendrán tanta ansiedad. Y hay muchos que miran abajo, la mueven todos, que están muy nerviosos, esperando a la nariz. Y están los tranquilos. En cuanto más cerco, está el desierto de las torres. Entonces, en defensa, son todos en defensa allí. Más perros de prensa. Delante, donde los perros de prensa. Más perros de prensa. Más perros de prensa. Más perros de prensa. ¡Suscríbete! 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 Sin tocarle a través de la valla ya cambie hasta el comportamiento Estoy un rato más de base ¡Suscríbete! ¿Qué le voy a hacer, tipo? ¿Qué le voy a hacer, tipo? Bueno, amigos, aquí acabamos el vídeo, ya podéis ver lo que pasa con los perros, ya sea en Cataluña, Galicia, donde sea, esto, hay que acabar con esto, hay que acabar con el abandono, el capricho, la competencia de coger un perro sin emprenderle antes que al final acaba el perro abandonado, y un abrazo de José María, también el hombre chavo, que es una forma de trabajar todos los tantos años, que al final, conciencia, sentido común, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, así, no la batonas, nos vemos. Los perros pagaron el precio de nuestra ignorancia.